Salimos al carril bici y en el carril bici entonces sí, nos vamos a subir a la bici y ya empezamos a circular en bici. El Colegio de Educación Infantil y Primaria Teresa de Calcuta de San Sebastián de los Reyes se sumó a la celebración de la Semana Europea de la Movilidad con una bicicletada en la que participaron los alumnos de quinto de primaria. Y no se trata de una iniciativa aislada, porque hablamos de una ecoescuela que durante todo el año fomenta actividades de movilidad sostenible, destacando en junio uno de los días favoritos del alumnado, el Día de la Bicicleta. Muy emocionados a los niños y niñas, cualquier actividad que le haces fuera del centro les ilusiona, es un reto, una meta para ellos y son de edades de 10 años, están en quinto de primaria, pero aparte de eso están familiarizadas con ella porque, vuelvo a repetir, de tercero de primaria estos niños una vez al año salen con la bicicleta y hacen el circuito con la gran colaboración de Protección Civil y de la Policía Local de San Sebastián de los Reyes. El grupo inició la marcha desde el propio centro escolar y salió al encuentro de los alumnos del Colegio Emilio Casado de Alcohendas, con los que se habían dado cita en la zona del Parque de los Arroyos. Una jornada ideal para hacer amigos, salir del aula y disfrutar de tiempo al aire libre. Pues creo que son maravillosas estas propuestas, porque no todo tiene que ser en las aulas, no todo tiene que ser estar todo el día sin moverse, ellos tienen que fomentar también lo que es la amistad, las personas que están en la misma clase, el salir, el pasar un día diferente a la jornada escolar, el poder estar con sus amigos y compañeros montando en bicicleta. Una vez agrupados y escoltados en todo momento por miembros de la Policía Local de ambas ciudades y personal de Protección Civil, llegaron al velódromo de Sanse, donde se dividieron en grupos para realizar gincanas y juegos, centrados en la bicicleta y las ventajas de desplazarse con ella. El mejor aprendizaje posible en el Día Mundial Sin Coche.